Y me siento lleno de alegría, con fe, para recibir. Bueno, madrina, padrino, ¿qué tenés? Padrino. ¿Quién es tu padrino? Mi tío. Y al momento de elegirlo, ¿qué requisitos, qué criterios reunía para que vos finalmente te decidas? Porque fue la persona que siempre me acompañó en el camino a mi vida. ¿Dónde hiciste todo tu catequesis? En la capilla de San Jorge. ¿Y nos podés contar qué es la confirmación? La confirmación es la llegada del Espíritu Santo a un niño. O sea, en el bautismo lo recibimos y ahora lo dejamos más presente en nuestra vida. ¿Te sentís preparado? Sí. ¿Dónde hiciste tu catequesis? En San Anselmo. Bueno, ¿y cómo es este día para vos, como católico, a punto de tomar la confirmación? Un día de mucha felicidad porque vamos a recibir el Espíritu Santo que Jesús nos prometió. Y bueno, con mucha felicidad para terminar la catequesis y seguir con nuestro deber como cristiano. ¿Tu familia te acompaña? Sí, están todos acá acompañándonos. Están allá adentro para ver cómo tomamos la confirmación con mi padrino. Bueno, y contanos, ¿quién es tu padrino? Denis Saucedo. ¿Y qué es Denis tuyo? Es mi padrino, mi primo y mi padrino autismo también. ¿Y por qué lo volvés a elegir como padrino? Porque siempre estuvo conmigo y siempre me acompañó y es como un amigo, como un mejor amigo para mí. Muchas gracias. Bueno, Denis, al escuchar todo lo que dijo tu ahijado, ¿cuál es el sentimiento? Bueno, yo también me siento muy feliz en acompañarlo en este momento tan importante para los seres humanos. Y es la segunda vez porque también soy padrino de la primera comunión. La mamá de él es mi tía, la hermana de mi mamá. Y bueno, hay un vínculo fuerte. Siempre estamos juntos en acontecimientos felices como no tantos también. ¿Qué significa esto? ¿Más responsabilidad? ¿Seguir como se está, digamos, el transcurrir del día a día? Es más responsabilidad porque a partir de ahora tenemos que inculcarle ya en otras cosas con respecto a la fe, a la fe cristiana. Y por supuesto que ya por ahí tenemos que hablar en otros términos porque ya está grande el nene. Muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes.